¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale, dale, dale! Baila, baila ¡Zum, sum, sum, sumba! Baila, baila ¡Won you land e all run! Baila, baila Uno vueltas strat microwav Baila, baila Dale, 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 baila Baila, baila Y Fraseric! Kug ICA Debe la cinturita pa' que tú puedas como suda tu cuerpo y te cambia la vida No mentía, ¿quién decía? Que bailando las penas se olvidan O de tu cuerpo sin preocupación, deja la pena no es televisión Se tiene la música en la condición y se va al ritmo de esta canción ¡Baila, baila! Baila, baila. Una vuelta toda la onda Baila, baila. Dale, baila, dale, baila Baila, baila, zoom, 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 zoom Baila, baila, left to the right Baila, baila, una vuelta, turn around Baila, baila, dale, guay, dale, guay Baila, baila, dale, say, two, three, four Baila, baila, baila One, two, three, four Baila, baila, goza, goza, que la lupa está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve, en aquel disco te lleve Baila, baila, goza, goza, que la lupa está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Ya se bailan en Venezuela, lo bailan en Colombia, lo bailan en Miami Se dicen los de América, pasan por Europa y ya son en Abu Dhabi Si tú no sabes, yo voy a enseñarte Y ahora digo que eso no se parte Mueve la cintura, mueve la cadera Y lo malo, echaron por fuera Baila, baila, goza, goza, que la lupa está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve, deja que el disco te lleve Baila, baila, goza, goza, que la lupa está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Baila, 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 dale, mueve, dale, mueve Baila, baila, su, 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 va Baila, baila, te dejo y te lo va Baila, baila, una vuelta y solo va Baila, baila, dale, 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 dale Baila, baila, el sing, du, y ta Baila, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!